El balance que yo hago sobre el programa de emprendimiento sostenible metropolitano es altamente positivo por varios factores. El primero porque el programa desde sus inicios le ha apuntado a cumplir con tres pilares fundamentales, apoyar los emprendimientos que cumplan con un alto componente ambiental o sostenible, con componente social y con una capacidad o escalabilidad que hagan autosostenible estos proyectos como empresas. Este es un tema de mucha importancia porque en él confluyen varios elementos que son de gran valor para nuestro territorio. El primero, como todos conocemos, tenemos una problemática ambiental que nos viene afectando de tiempo atrás y esta es una solución real en el mundo de los negocios que contribuye de manera positiva a solucionar parte de esa problemática que tenemos en el territorio ambiental. El segundo, nuestra región se ha caracterizado por ser una de las regiones más pujantes en el tema de emprendimiento. Este programa ha impactado el área metropolitana en varios frentes. La generación de nuevas empresas que están trabajando en negocios, en pro de ser negocios verdes. Creo que ha sido también de alto impacto en la generación de nuevos empleos a través de esas empresas y destacaría la generación de una cultura por la protección de nuestro medio ambiente. Yo valoro mucho esa oportunidad que hemos tenido en el área metropolitana de ser jurados porque nos permite conocer realmente en el ecosistema y en la región todo lo que se puede hacer viable empresarialmente. Nosotros en los criterios de evaluación tenemos en cuenta varios aspectos. El primero que cumpla con los tres pilares fundamentales, el social, el de la sostenibilidad y el que tenga realmente un negocio que sea viable en lo empresarial para que puedan ser autosostenibles. Los acompañamos desde varios frentes. La construcción de su modelo de negocio, la construcción de la arquitectura empresarial que ellos requieren, el organigrama comercial, el organigrama general que requiere la compañía, componentes del tema legal, tema financiero para ver la viabilidad financiera de todos los negocios. En esa etapa ellos se acompañan incluso a la iniciación, a la puesta en marcha de la compañía. El área metropolitana a través del programa les apoya en poder desarrollar esa puesta en marcha. ¡Gracias!